¿Qué tal, guerrillero? Es hora de... Hay algunos clientes ansiosos por... El bote se irá cuando se tenga que ir. ¡Dani! 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 ¿Qué pasa, bicho? ¿Nada? No, no es cierto. ¡Sí pasa algo! ¡Es algo grande! ¡Véamonos en el campamento! ¡Tengo una idea! ¡Adiós! Paolo, acabo de hablar con nuestro amigo Ben-B. ¿Qué te dijo esa serpiente? Dice que haga un último trabajo sucio para él. Y serás libre. No me no lo hubiese. Pero lo haría de nuevo para salir de Yara con Talia. ¡Dani! ¡Sé lo mucho que te arriesgas por mí! ¡No lo olvidaré! Agradeceme cuando vuelva en una pieza. ¡No lo olvidaré! 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 ¿Por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo. Y el tiempo es dinero. Ocupate del asunto cuanto antes, Rojas. Rafael debe estar por ahí. ¡Corre! ¡Cúmbale! ¡Cúmbale! ¡Están bajando! ¡Están guapas! ¡Tenemos un franco tirador! ¡Vamos! ¡Ven, ve! Tengo a tus... clientes. ¿Y Rafael? No se salvó. ¡Qué pena! Eso dificultará la entrada al puerto. Pero no me preocupo. Tú siempre encuentras una solución, Rojas. Estaré esperando mi carga en el bote. ¡Vamos! ¡Apú! 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 ¿Todos están bien? Sí, sí. ¡Vámonos! Sí, estoy en el camión. Espera, no dañes la mercancía. ¿Mercancía? Es un camión lleno de gente. No, Dani. Es un camión lleno de dinero. Mi dinero. Por favor, solo queremos tiempo. Conseguiste acostumbrarme a quererte a tu manera Precisamente ahora soy lo que quisiste que te fuera Tú me enseñaste a tener con inmensa idolatría Formando un cáliz de amor, formando un cáliz de amor Tic-tac, Dani. El mundo no esperará por siempre Papeles Los olvidé. Con este calor no puedo ni pensar Fuera. Ya Tiene el seguro ¡Tierrillero! ¡Dispérsense! ¡Ataquen! ¡Alarma! ¡Recibido! ¡Tíntate ya! ¡Mierda! 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 Vale que me mees de aquí ¿Hm? ¡Al carajo! ¡Mierda! ¡Mierda! Por aquí. Con tus talentos. Dile a Paolo que tiene mi permiso para irse. Ve con Dios. Paolo, buenas noticias. Benve te dejará en paz. Esa deuda sí que era enorme. Gracias, Dani. Que nadie más sepa esto. Talia odia todo lo que Benve representa. Te debo una. Pero Talia y yo seguiremos con el plan de irnos.